Hola, mi nombre es Miriam Ferriz y hoy os voy a explicar cómo puedes saber, cómo puedes sentir que los registros akáshicos te sanaron. Es una pregunta que me hacen muchísimo. Yo he descubierto que hay dos formas, depende si eres una persona muy sensitiva o eres una persona menos sensitiva, pero de igual forma puedes verlo. Si eres una persona muy sensitiva y te estás haciendo tú misma la sesión de registros desde el corazón, así como yo lo hago, vas a sentir cosas. Pueden venirte a la mente imágenes de luces de colores, puedes sentir como si un peso se te quitara del corazón, como movimientos de tu energía o como si tuvieses algo en el estómago y de repente se va en la garganta, como si hubiese por aquí movimientos porque la expresión la hemos bloqueado durante mucho tiempo y muchas veces, aunque estés sanando otras cosas, la energía también sana aquí, la energía también se libera aquí recuperando nuestra expresión. En ocasiones a mí me pasa hacer una sesión de registros a alguien y que esa persona me diga que fuerte acabo de sentir como si se me quitara un peso de encima o un movimiento aquí o aquí como hay una punzada que se me quitaba. Esos son personas sensitivas que cuando, desde la sesión de registros que yo les estoy haciendo, yo les voy contando lo que yo siento que está pasando y ellas lo van sintiendo. De hecho, hay veces que me dicen que sienten algo y yo aún no les había explicado que yo estaba sintiéndole eso. Entonces luego le digo ¡Ostras, sí es verdad! Vale, pues vamos sincronizadas porque sí, yo estoy sintiendo esto también. Vale, entonces las personas que son sensitivas lo pueden sentir. Si no eres una persona muy sensitiva y simplemente te estás haciendo registros y no sabes eso, si está funcionando o no, o te está haciendo una persona registros desde el corazón. Yo siempre hablo de acceso de registros desde el corazón. Como tú vas a, bueno, puedes saber que te ha sanado o no, lo vas a ver en tu vida. Es decir, si por ejemplo sanasteis algo o visteis algo respecto a una relación con una persona con la que nunca te has llevado bien, siempre que has estado delante de esa persona tú te has sentido de una forma mal. Te has sentido, no sé, como que no confiabas en esa persona o tú te sentías que querías irte, que no querías estar ahí. Esas emociones, esos sentimientos que has tenido delante de esa persona. Luego, después de la sesión, la vas a volver a encontrar y te vas a sentir distinta. En tu interior te sientes distinta. Para darte cuenta, te tienes que mirar tú, tienes que ver cómo te sientes, cómo estás. Tienes que conocerte un poquito y tienes que ver la diferencia de cómo te sientes ahora y cómo te sentías antes. Por ejemplo, si sanaron cosas de tu tristeza, a lo mejor en tu día a día te das cuenta que había momentos en los que estabas triste, pero ahora ya no lo estás. O después de la sesión puedes sentir como que estás más liviano, como que no tienes un peso en el corazón que antes tenías. A veces las personas tienen como un peso aquí muy grande, una tristeza muy grande y eso se va, se hace más llevadero, hasta incluso sienten alegría. A veces que hacía como mil que no lo podían sentir. Entonces, si no eres una persona especialmente sensible o sensitiva, no pasa nada. Mírate, obsérvate y puedes verlo en tu día a día. Los cambios en tu día a día se van a dar porque parece mágico. Yo me acuerdo cuando al principio de hacerme registros era como ¡guau! O sea, yo en esta situación, esta persona me ha dicho esto y antes me salía por aquí una ira impresionante y ahora es como, bueno, allá tú, no va conmigo. Y me sentía súper en paz y era como ¡guau! Esto es magia. Ese tipo de cosas te pueden pasar. Y así es como te das cuenta que sanaste en registros. Espero que te sirva. Un abrazo muy grande.